que tal amigos y desconocidos sean bienvenidos a esta fría noche vamos a hacer un vídeo de lo que voy a hacer el 31 y el primero espero la pasen bien ustedes y voy a juntar unos clips del 24 porque no hice el intro ni la despedida entonces pues ya no tiene caso subirla ahorita entonces lo va a subir junto así si valdría la pena bueno vamos a ir a la urrera vamos a hacer unas compras de jabón y cosas así que me pidió mi mujer está de flojera la verdad no hay nada de gente vamos a conseguir desodorante a ver qué show estoy todo despeinado también un gel yo creo que no traje gel tenemos todas las cosas ahora mismo también falta ir a buscar un pequeño regalo para nuestro paz y mi hermano y sería todo nada pues les voy a llevar aunque sea una caja de ferrero rocher a cada uno espero que les guste tampoco tenemos mucho presupuesto vamos a ver mi hermano es el más roñoso se va a poner luego lo va a decir y de seguro va a ver este vídeo pero ni modo aquí ya terminamos de hacer las compras el día de hoy ahorita vamos a grabar lo que nos llegó de santa claus en casa de mis papás y vamos a hacer el unboxing vamos a grabar lo que nos vemos vamos a grabar lo que nos vemos vamos a hacer unboxing navideño amigos pero en donde lo hacemos y Jessica se lo llevó ayer este te lo llevaste ayer? no me llevé ayer mi caracas ahhh donde esta mi otro regalo? ahi lo tiene Jessica a ver si de tallar a ver este para acá ponle este ponle este a ver dice guirnalda eléctrica marca holiday time que será? luces navideñas para que pongas el favorito oh oh el camión de los helados que no lo tenía la tarjeta esta perfectamente cuidada y una paleta y una paleta toma ahora sigue Mariana pero le falta el otro Kevin Mariana a ver que abra Mariana después tu y al ultimo esta es la cereza del pastel según mi hermano me va a gustar mucho nada i voy grabando estoy nerviosa porque dicen que es genial pero puede decir algo bien 싶o va ser tu hermano eh dice bien oh dios hasta yo estoy nerviosa que es?que es? Sharon IRA! gracias jajaja De Volver al Futuro y lo sabía Yo te dije que eran estos Son los de Volver al Futuro Me falta el de Lorean, hay que esperar que nos lo regale ¿No me regalé el de Lorean? No, el de Playmobil Que nos lo regale para Enero Le vamos a decir que el primero Queremos nuestro DeLorean De Playmobil Muchas gracias hermanito ¿Lo puedo abrir? Sí Y el de Lorean Vamos a ver, oh si aparece Aquí el de Lorean Entonces lo estamos esperando Este le gustaría a mi hermano Ay no, es que mejor lo dejo así Que él no la conoció dice El peinado más o menos Yo quería Playmobil Son luces, ya no quiero nada Ay es que es para que pongas un arbolito No, me gustan los árboles Es una paleta Perdón hasta por lo que te dije hace años ¿Eso no fue un carbón? Ah hubiera preferido un carbón Ay un carro como mi hermano Porque son los hermanos Lelos Un camión de ice cream Le toca a María Ya rompelo, rompelo No se pudo esperar ella Porque todo se mueve Nuestras piernas y todo Nuestras piernas y todo Algo quiere, otros nietos Ya lo logró Ahora nos toca a nosotros Compartir un poco A Jessy te traje esto Te trajimos esto Ay es pequeño Es pequeño pero No, pues se acepta Muy bien, muchas gracias ¿Qué pasó? No, además no me gusta salir en video No, ustedes A mí tampoco, yo cobro, eh ¿Qué es de mí? Cobra derecho, eh Mi mamá se pasó de lanza Ok, te pegó directo Ábrelos Ya ¿Qué quieres? Quédate Ahí está Si quieres un chocolate Si quieres, eh Hola bestia Mira, mira Hola bestia Ábrelos Un blister maltratado ya no vale De por sí De por sí me gusta No, de Lamborghini Ese se lo regalé a mi hermano Y también este es de Mariana Y mi hermanito Ah, muchas gracias muchachitos También para ti mami Ay, gracias, gracias También para ti Para el papá Para el solachito ¿Qué te vas, Lache? A ver A ver Ay, ¿qué será? No sé, no sé Tengo dudas ¿Un Xbox One Series S? ¿Qué nerviosa, Dios? Xbox Series X, W, Z, K Dime, dime, dime Aquí estás, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Una luz? ¿Dicuado? ¿Qué te regalas? ¿Se dieron un regalo para su casa? ¿Un café? ¿Un café? ¿Qué será, Dios mío? ¿Qué será, qué será? Una cafetera Desde el Xbox X Ustedes ya sabían, ¿verdad? Pues yo hasta lo acompaño Ah, mi vida No quería romper la cultura Ay, está guay Ay, está guay Ay, creo que son con las que estaban jugando las primas de Mariana y Nives de la noche Primas y mamitas Sí, son las poli ¿Dónde son estas? ¿Qué es? ¿Qué es lo bueno? Entra Sí, sí Ya tienes de romper la cabeza Se iba bajando con mi hija y les valió madre No, mamá No, mamá No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Es que no lo saben Espera Mi hermano Recuerden que es Eddie de Escabeche Eddie, un autógrafo No, 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 no ¡Gracias!